La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición ya cuenta con sus 11 integrantes, entre ellos cuatro antioqueños. Una de ellas es María Ángela Salazar, quien vivió en el Uroba antioqueño durante la época más cruel de la guerra. Hoy está convencida de que hay que contar la verdad. Tenemos que saber qué pasó, por qué pasó, para empezar a reflexionar que no puede volver a pasar. La reconciliación de los colombianos para esta coordinadora de la Mesa de Víctimas en Uroba es posible partiendo de la verdad, una historia que involucra a todos los actores. Nosotros como colombianos hemos evadido esa responsabilidad de esa verdad y por eso tenemos que asumirla. Tenemos que decir qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y cuándo pasó. No se trata de un mecanismo para administrar justicia, sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. Los otros antioqueños son Lucía González, María Patricia Tobón y Saúl Franco. El presidente de la comisión será Francisco de Ruz, sacerdote jesuita.